Un caso muy particular, muy especial, que ocurrió hace seis años, otra vez de un hecho de inseguridad del crimen de Luis de la Vega. Recuerda en este caso un empresario que trasladaba a su empleada en su vehículo, que fue asaltado y fue asesinado. Lo que está solicitando la familia, Luciana Collado, bienvenida, es que se haga justicia, que finalmente esta causa se eleve a juicio oral y público. Sí, así es, Marcelo. Bueno, en realidad el juicio está pedido, por eso tendrían que haber tenido la primera audiencia en septiembre del año pasado, nos comentaba aquí la hermana de Luis de la Vega, con quien vamos a hablar en unos segunditos, pero ahora también la volvieron a suspender, es la segunda vez, así que vamos a hablar con ella, vamos a preguntarle, Silvia, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál fue el motivo que le dieron por el que se va a suspender de nuevo este juicio? Bueno, lo que nos explicaron ayer es que una de las juezas tenía su agenda completa, entonces como que no había tiempo, y otro de los jueces está enfermo. Entonces debe someterse nuevamente a un sorteo para ver qué jueces van a formar parte del tribunal. Bien, la primera vez que le suspendieron fue en septiembre del año pasado. En septiembre, la primera fecha que teníamos era septiembre del 2018. El juicio en ese momento se suspende porque el fiscal que teníamos asignado era el mismo fiscal que estaba en el caso Levos. Y uno de los defensores de los delincuentes del caso nuestro también era defensor de uno de los acusados en el caso Levos. Entonces, por ese motivo, disfidieron el juicio nuestro para este año. El caso es que en octubre se van a cumplir seis años del crimen de mi hermano. Esto es inaudito. El procedimiento, la forma de actuar del Poder Judicial nos deja totalmente desprotegidos a los ciudadanos y a las víctimas, a la familia de las víctimas. Yo creo que no puede pasar esto de que pasen seis años hasta que los delincuentes pasen a sentarse en el banquillo de los acusados. ¿Puedo hablar un minutito? La sociedad... Sí. Sí, ¿cómo le va? Disculpe que la interrumpa. ¿Cómo está usted? Marcelo Cortés la saluda. Si nos puede recordar a todos y a la gente que nos está mirando en estos momentos, ¿en qué circunstancias fue asesinado su hermano? Mi hermano tenía la costumbre de que una vez que terminaban sus actividades en la cantina del Atún, él llevaba a sus empleados hasta las inmediaciones de su casa. Entonces, este sábado 19 de octubre del año 2013, él cumple con esa rutina de llevar a los empleados hasta la zona del barrio Parque, estaciona su vehículo en la calle Mario Bravo y Guatemala, baja a abrirle las puertas a sus empleados y cuando vuelve y sube a la camioneta, se le estaciona una moto al lado en la que le saca a persona una pistola y le dice, dame la planta. Mi hermano en ningún momento se resistió, esto está en la causa, lo dicen los testigos, le dice, tranquilo, yo te voy a dar todo. Sin embargo, este delincuente lo baja de la camioneta, le apunta en la espalda y le dispara. Mi hermano, es decir, lo baja de la camioneta, lo tira de rodillas al piso y le tira un tiro por la espalda. Señora, ¿cuántas personas están detenidas por esta causa? Por esta causa están detenidos, no, detenidos no hay ninguno, están todos libres. Hay cinco imputados. Hay cinco imputados, o sea que están acusados. Dos personas, una que es el autor material, el otro que es el coautor, que es el que manejaba la moto, y tres personas que tienen acusados de estas personas que son el acusado necesario, no me acuerdo cómo es la palabra. Amplice. La palabra. Que es uno el dueño de la moto y otras dos personas que son marido y mujer que están acusadas de haber sido los que han planificado esto. Porque son los que le han avisado que mi hermano llegaba todos los sábados a esa hora y que llevaba dinero. ¿Y sabe usted si su hermano conocía a alguna de estas personas o no? Conocía a una de las personas que ha organizado esto. Una de ellas era empleada de él, que es la que le da la información de que mi hermano siempre llevaba dinero y que llegaba a esa hora por ese lugar. Quedó clarito. Y la última consulta. Bien. ¿Usted cree realmente en los motivos que causaron estas suspensiones o piensa que hay algo raro detrás de esto? No, no. Yo no pienso que haya nada raro. Esto es un crimen común. Nosotros no somos personas que estemos ligadas ni al poder ni a los delincuentes. No hay otra causa. La causa que me parece que es la ineficiencia, la ineficacia, la desidia del poder judicial. En general, cuando uno se queja de esto, dice, bueno, no hay los suficientes fiscales, no hay los suficientes jueces, pero bueno, no se nombra a la gente. Es un poder que está lleno de gente, muy bien pagada, jueces que ganan fortuna, no pagan impuestos a las ganancias y sin embargo no son capaces de cumplir con su deber. Bueno, esperemos que finalmente se realice este juicio, y que finalmente estas personas que están acusadas, no detenidas, pero si acusadas, imputadas, sean condenadas. Yo hay una cosita más que quisiera agregar, y es que la ciudadanía está absolutamente en peligro, porque se dejan permanentemente delincuentes libres, a causa de que la ley establece que el delincuente que está acusado y tiene una prisión preventiva solo puede estar detenido dos años hasta que se le lleve a juicio. Pero evidentemente los dos años para el juicio nunca llegan. Tal cual, y esperan el juicio en libertad, sí. Claro, y en esta causa justamente uno de los implicados estaba detenido, cumplió los dos años, lo soltaron y al poco tiempo cometió otro delito por el que fue detenido. Sí, no es la primera vez que ocurre. Esperemos que esto cambie con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que se va a aplicar a partir del 4 de mayo del próximo año, que ya se está implementando ahí en la ciudad de Concepción. Esperemos que eso suceda. Pero esto que cuenta usted, señora, ha ocurrido en otros casos también. Delincuentes que han cometido algún delito y que hacía poco tiempo habían estado detenidos, lamentablemente. Le agradecemos su presencia, muchas gracias por compartir esta historia y esperemos que finalmente el juicio se pueda realizar. Así es, Marcelo. Bueno, confiamos entonces en la justicia y que apure un poco esta situación, ¿no? Para poder resolver el caso. Exactamente. Gracias, Luciana. Enseguida regresamos con vos con otro móvil.